Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Facebook me gusta. ¡Ay, Facebook me enamoré! Empezó a crecer. Que hasta de hecho se vibró afuera y todos dijeron, ¿qué pasó? Ya se va a acabar el mundo, ¿no? Todos, ¡ah! Hola, ¿cómo están? Este es el podcast especial de Navidad. Y les tengo una gran sorpresa porque quiero presentarles al equipo detrás de cámaras. Es mi equipo, es un gran equipo de jóvenes, hombres y mujeres que me ayudan muchísimo y que me han ayudado muchísimo y que quiero mucho. Se los presento. Hazel, que está trabajando conmigo desde el 18, ¿verdad? 17. Gabriel, fotógrafo. Paulina, es quien edita todos los videos, esos que ven ustedes en mis redes sociales. Mau, que también trabaja conmigo desde el 17. Mau, desde el 17. Desde Tlalpan. Desde Tlalpan, desde Tlalpan, sí es cierto. Daphne, la gran adquisición del TikTok. Hola, adquirida. Oliver también, que nos ayuda muchísimo. Y la coordinadora. ¡Ay, gracias, gracias! La palomilla, doctora. Ah, sí. Yo les digo la palomilla porque estábamos en Sonora, no me acuerdo en qué lugar tampoco exactamente, en Obregón, ¿verdad? En Obregón, sí es cierto. Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón. Y entonces ya ellos estaban comiendo unos deliciosos raspados. Sí, y los Heidi raspados. Los Heidi raspados. Heidi deliciosos. Heidi deliciosos raspados. Le mandamos un saludo a quien produce estos Heidi deliciosos raspados. Y entonces no querían irse porque estaban comiendo los raspados. Y entonces ya les dije, ¡vámonos, palomilla! Y ahí se quedó la palomilla. Y entonces esta es la palomilla. La palomilla. Exactamente. Platíquenos ustedes, a ver. Fácil, platícanos. ¿Algo divertido de las giras? ¿Algo divertido? Siempre es muy divertido ver a la doctora brincar del escenario. Porque se desespera muchísimo no poder llegar a la gente. Y no sé, es esa energía que tiene al finalizar los eventos. Que va, o sea, no importa cuánto mide el escenario. No importa. No importa nada. No importa. No importa. Ya está. Pero sí la he visto sentarse también y bajarse. Y yo siempre me quedo atrás. Digo, no, de aquí le tomo fotos. No, nunca me ha animado a aventarme el salto. Hay un TikTok, ¿no? Hay un TikTok. Hay un TikTok. En donde la jefa es... Cuando me dicen que alguien no alcanzó su selfie. Su selfie. Exacto. Exacto. Pero a ver, cuéntenme ustedes de lo que yo no sé. Porque ellas van... Yo voy en una camioneta y ellas van en una camioneta. Atrás se van tomando. En la Shanebat. En la Shanebat. En la Shanebat. O sea, ni me la sabía. Pero cuéntenme, así, historias de cuando van ustedes. La Shanebat. En la camioneta. Bueno, pues, aquí tenemos un apodo especial. Para Gavito. En la Shanebat. En la Shanebat. Es que, Gavo... Contexto, contexto. Contexto. Estábamos en Veracruz y les quise poner Agustín Lara. Ajá. Porque casi siempre estamos escuchando reggaetón y... Papón y esas cosas. Música abelicona. Que no me gusta de tío abuelo. Y les puse Agustín Lara y desde ahí me gané el apodo de tío abuelo. No, no, no. Pero es que eso es tío abuelo. Pero hubo venganza, hubo venganza. Ay, yo les llamo las niñoras. Es que mire, Doc, yo le voy a explicar por qué tío abuelo. Es que no solo es Agustín Lara, de repente se ponen unas rolonas. Que le juro que parece que están tallando una olla. Se lo juro. Nada más suena... Y yo, ¿qué es eso? Se van leyendo la misma música todas. Sí. A ver. A ver se pone un botón y ponos cada una. Sí, cuando tío abuelo se pasa con su rola. También cuando nos mareamos saca aceites esenciales. Ah, sí. Sí, sí. No me acuerdo. ¿Quién? ¿Quién lo saca? Tío abuelo. Tío abuelo. Tío abuelo, tío abuelo. Aceites esenciales. Me acuerdo de una carretera, el Tylenol. En una carretera yo estaba a punto de vomitar. ¿Pero por qué la camioneta es muy cerrada? No, es que hay muchas vueltas. Nada bueno, sí, es que nos han tocado curvas. Sí, yo soy muy propensa a marearme. Entonces, haga cuenta que le digo al tío abuelo. Le digo, tío abuelo, me siento bien mal. Y me dice, shh. Y me dice, ¿te voy a poner un aceitito a través de tus oídos? Y con eso está bien. Y funcionó. Y funcionó. Y funcionó. ¿Funcionó? Sí, sí, sí. Como el de las hormigas. El de las hormigas. Ah, el de las hormigas, sí. Y ya era muy tarde. Ya estaba de noche y no alcanzábamos a ver. Había muchos hormigueros ahí donde íbamos saliendo. En el meeting. Pues era un terreno, ¿no? Donde se hizo el evento. Entonces, había muchísimos montículos con hormiguitas chiquititas, chiquititas, chiquititas que se subían a los pies y quemaban. De las negritas chiquitas. No, y aparte nosotros, o sea, ya llevábamos muchísimos piquetes. Sí, íbamos todos así. Y la doctora no dejaba de saludar y no estaba grabando. Y no, y aparte May, igual es una compañera de nosotros, me dice, si te muerdes la lengua ya no te van a picar. Y yo me la mordí. No me picaron. Yo veía como todos los demás se iban rasgando y yo ya no. Hay que morderse. Ahí está, un tip. Cuando les pican las hormigas, no siempre. A ver, ¿qué más platican? Otra cosa. Por ejemplo, hay una, bueno, la de la reverberación. Sí. Ah, esa fue hace poquito, fue antier o algo así. Sí. Esa está muy buena porque de repente, pues bueno, hay que grabar varios momentos. Y en eso fue cuando... La doctora estaba en el panel. Estaba en el panel la doctora. Y ya estaba yo en la grabación. Ahora déjame poner el antecedente. Estábamos en, ¿dónde fue? Quilotepec. Quilotepec. Y normalmente hacemos ruedas de prensa, pero le cambiamos la manera de la rueda de prensa. Invitamos a los periodistas a que se sienten con nosotros y le llamamos panel. Y atrás están las cámaras. Entonces, estaba Noroña y Mario Delgado conmigo. Estábamos los tres y nos estaban haciendo preguntas. Y ahora sí, de pronto, ¿qué pasó? De pronto. Era un salón chiquito. Muy chiquitito. Muy pequeño. Como esto. Como esto. El punto de esto es que estaba hueco. Y pues había como dos bafles en cada esquina. Y de repente creo que hizo una reverberación el micrófono. Y todos así como que se agacharon. Pero hagan de cuenta que sonó como si hubieran explotado una bomba. Era el fin del mundo. Yo pensé que era el fin del mundo. Empezó a crecer. Que hasta de hecho se vibró afuera y todos dijeron, ¿qué pasó? Ya se va a acabar el mundo. Todos, no. Pero tienes que mostrar el video. Tengo aquí el video. No, está un poco así. Adelante con las imágenes de mis compañeros. Adelante, adelante. Bueno, pero usted cuéntenos. Ahí tiene usted una anécdota. Vamos a hablar con Noroña. Oiga, la reverberación del Noroño. Así. No, es que está genial porque además. Súbale, súbale. Ah, sí, yo agarré sin su pierna. ¡Ay! Ese momento incómodo en el que la jefa se da cuenta que le agarró la pierna a Noroña. ¿Y está? Agarró la pierna y se le quita. No, mejor es Noroña. No, le agarra el corazón. Le va a necesitar un ataque. Y a Mario se le abrió un mal. Ahí va, ahí va otra vez. Pero fue rarísimo. Mira, ahí está Carlitos, el del heraldo. Está muy curioso, la verdad. Se los vamos a poner porque son las anécdotas. ¿Qué más? ¿Qué lugar les ha gustado más? Charanástico. La empapada que nos dimos en Charanástico. Valió mucho la pena, moja. Sí. Fue muy bonito. Charanástico es una comunidad, yo creo que ya saben porque lo he platicado varias veces, pero es una comunidad purépecha donde trabajé cuando era joven. En la facultad hacíamos estufas de leña y que tenían chimeneas para sacar el humo fuera de la casa. Yo no había regresado a Charanástico en más de 30 años. Había, algunos de ellos me habían ido a ver cuando era jefe de gobierno. Entonces imagínense el momento de haber trabajado ahí tres años y después de 30 años regresar a la comunidad. Y fue muy, muy emotivo, todos lloramos. Sí, fue muy bonito. La comida muy rica que nos invitaron. La comida muy rica. Pero además decían que tenía mucho que no llovía en Michoacán. Sí. Y ese día cayó... Cayó un diluvio tremendo, tremendo. Y yo bailaba trin, trin. Los micrófonos se descompusieron. Y dicen que en Michoacán cuando llueve es como una bendición. Ah. Y entonces tenía mucho que no llovía. No, fue muy emotivo. ¿Llovió? Realmente. Estoy emocionadísima. Emocionadísima. Tengo una alegría increíble. Increíble. Yo hace como 40 años, yo creo, un poco menos. 38. Venía a esta comunidad a hacer estufas de Reyes. Estas estufas. Éramos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la carrera de física. Y como siempre digo, creímos que veníamos a enseñar. Y quienes aprendimos fuimos nosotros. Y además, Mauro tiene algo interesante. Fui con los reporteros, fuimos a comprar un elote. Y la señora que vende elote la conocía. Y me dijo, es la Claudia, ¿verdad? Y yo, ¿cómo? ¿Quién? Digo, sí, mi jefa. Sí, la Claudia. Y yo, sí, aquí andaba de chiquilla. Aquí nos ayudó mucho. Y la señora de los celotes la conocían. Y ya nos contó cuando usted estaba ahí. Sí, fue muy... Bueno, ha crecido la comunidad, obviamente. Pero la misma tiendita, en el mismo lugar. Es la gente. ¿Y usted qué siente, Doc? O sea, ¿de volver? Pues es una emoción enorme. Además, imagínense. O sea, hay niñas que se llaman Claudia. ¿Por usted? ¡Ay, qué fuerte! Pues es, imagínense la emoción. Mira, ya se llama Claudia. No, cállate. Cuando yo venía aquí a esta comunidad. Y Claudia se quedó aquí como mi aicada. Y además el confeti que le he hecho al doctor. Ah, sí. Bueno, ese es Michoacán. Principalmente, ¿verdad? Michoacán. Y en Guerrero las flores. Y en Guerrero las flores. También, también. En Guerrero es flores. Y también confeti. Y confeti. También hay confeti. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en Zamora, Michoacán. Venimos de nuestra asamblea informativa. Rellena de confeti. Aquí en Michoacán, cualquier evento te echan confeti. Y como teníamos mucha hambre porque no desayunamos, nos vinimos aquí a La Pantera Rosa, que es un lugar muy típico de aquí. Que se come carne en su jugo. Este es su principal platillo. Es como un bistec en su jugo, con frijolitos de la olla, cebollitas, cilantro y un poquito de tosino. Y está buenísimo y con tortillas hechas a mano. Con aguacate, aguacate de aquí dentro. Y los panes, doctora. Y los panes, los panes, los panes. Y a la triquiti triqui. ¡A la triquiti triqui! ¡Le vamos a ver! Es que así dice, así en Guerrero, así inician las porras. Las porras. Pero, doctora, yo le juro que puede estar la persona más seria del mundo a escuchar. ¡A la triquiti triqui! ¡Aaah! ¡A la triquiti triqui! Sí, es cierto. Maravilloso nuestro país, vea. Y los paisajes que hemos visto. Paisajes increíbles. Guachochi. Increíbles. Guachochi en Chihuahua. Y la canción. ¡Ah! La canción. ¿Cómo va? Es que hay una canción. Vamos caminando de la mano del pueblo. Recorriendo toda esta hermosa tierra. Es que cuando voy entrando al templete y cuando salimos, pues van poniendo música. Ahí hay dos canciones que repiten como diez veces los compañeros. Sí, sí, sí. Y entonces una es esa y la otra es. La de... En 2018 empezó a la maquillada. Ya le está haciendo la competencia. Ay, bueno, exactamente. Dios de los dunas. Pero las cantamos todo el día sin querer. O sea, vamos a ver. Sí, es que son muy pegajosas. Vamos editando las fotos en la camioneta y cantando, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué les dicen en su casa de que salen prácticamente toda la semana? A Dafne, que es la machuera. A Dafne es la chiquita. Tuve que pedirle permiso a su mamá para que pudiera acompañarnos. Pues no, primero, al principio sí se estresaba mucho porque no sabía yo dónde estaba ni nada, ¿no? Y aparte, como a veces, a mí se me va mucho la onda. Entonces, a veces no le mandaba yo mensaje y estaba ella así en pánico. Pero yo le dije, pues mamá, ve la transmisión. Pues ahí estoy. Bueno, salen a la tele, mamá. Yo soy la detrás de cámara. Nuestras mamás nos mandan las capturas de pantalla. Ah, ¿sí? Y conocen a todo el equipo. Bueno, la mamá de Gabriela. Sí, mi mamá sabe dónde estoy por las redes. Sí, mi mamá también una vez me mandó un mensaje y no le contestaba porque estaba grabando con el celular. Y después me manda otro y me dice, ah, ya te vi que estás en un live con la doctora. Porque todo bien. También mi esposa me manda. A los papás, a las mamás, a las esposas. No se preocupen, los cuidamos mucho, no se portan mal, los dormimos temprano. También les montamos temprano. Comemos rico. En la noche estamos cansados, entonces no hay ni para echar la fiesta. Y yo, bueno. Cada lugar es... Nada de cierto. Es cierto, es broma, la verdad. Es que partimos muchas veces como a las... Sobre todo cuando agarramos el avión muy temprano, ¿no? Ay, sí. Tomamos el avión a las seis de la mañana, entonces hay que levantarse como a las cuatro. Y terminamos muy tarde, como a las once de la noche, más o menos. Entonces así son todos los días. Y a dormir. Y a dormir. Sí. Y a tratar de dormir. Unas horas. Y yo, ¿dónde está el video? ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? Y nosotros... Sí. La parecía... No hay señal. No hay señal. No hay señal. No hay señal. Por eso, internet para todos. Sí. Por favor. Vamos. Pues está muy padre encontrarse historias también de usted en diferentes partes del país, como Michoacán, esto de las estufas. A mí me contaron las señoras de la comunidad esto que usted hizo en los ochentas. Y también me tocó en California escuchar un testimonio de un señor que llevó una fotografía de usted, en donde también estuvo luchando con usted por la situación de los migrantes, ¿no? Sí, es que luchamos ahí por el voto de los mexicanos en el extranjero. Antes no se podía votar. Entonces hicimos... Les llamaban... Allá les llamaban piquetes. Tienes que estarte moviendo todo el tiempo porque la policía te puede detener si no te estás moviendo, ¿no? Bueno, por lo menos en California. Entonces te mueves todo el tiempo. Por eso cuando ven luego manifestaciones que dan como la vuelta y se están moviendo permanentemente. Entonces ahí hicimos enfrente del Consulado de México. Y sí, pues hay amigos que nos encontramos. ¿En Puebla no les tocó tan bien? Sí, Puebla sí. Bueno. En Izucar. Ajá. En Izucar, ¿no? Sí. Ahí fue en 2012. Además, pasadito el tiempo. Y en general el evento en Los Ángeles fue muy emotivo. Sí, también. El cantar ahí en el... ¿Cómo se llama? One Million. Sí, One Million. Toda la gente cantando y todos ahí en el escenario. Sí, fue muy, muy, muy emotivo. Se erizaba la piel. Sí. México lindo, ay, qué lindo. Así. Esa. Le pasaban dólares y tenis autógrafos. Ah, sí. Muy padre todo. ¿Cómo están Los Ángeles? Sí. Yo le quiero preguntar algo que siempre vemos. Nosotros en la Shane Band vamos así llenos de regalos, así un montón, un montón, pero una exageración. Ay, es que es algo súper lindo. El pueblo de México es muy generoso y me dan muchísimos regalos que tengo guardados. Unos, este, otros en la oficina, otros en otro lado. Estos que están aquí también. Todos estos son regalos. Ahí está, en escala, lo que le regalaron a la vez pasada. Ah, sí. La máscara. Una cabeza de abeja. Pero así. Gigantesca, gigantesca. Como de metro y medio. Y también creo, ese mismo día, o sea, regalaron una noche buena, así. También gigantesca. No, los sillos de abeja. Y una silla de caballos. Sí, una silla de montar también. Esa semana ya no cabíamos en la camioneta. O sea, para ustedes y los regalos. Tenemos que acomodar. No, muchas gracias. Les doy muchísimas gracias a todos. Nada más, pues, los regalos tienen que ir en la misma camioneta. No importa donde estemos, hay camionetas que regresan completas con los regalos. Sí, sí. Viene impresionante. Aunque sea Tijuana, de todas maneras se viene. Por tierra. A mí siempre me sorprende que le dan muchas cartas a la gente. Ah, sí. Pero nunca las he visto claramente. Nada más cuando las entregan. Y me gustaría saber como que, ¿qué dice la gente? Hay de muchas, o sea, hay solicitudes de, pues, gestiones que piden las personas. Entonces, lo que hacemos, tengo un equipo aquí en el otro equipo de otras tres compañeras que están revisando, porque a veces no me da tiempo de leerlas todas. Entonces, revisan y, por ejemplo, si es una gestión con un municipio, pues, le hablamos por teléfono para decirle, nos solicitaron esto, se le da seguimiento. Se apunta todo en un, en una base de datos, qué fue lo que pidieron, por qué los. Y hay otras que son cartas muy lindas, nada más de, pues, de reconocimiento. También los niños. Ah, los niños. Los niños. Sí, ayer me dieron una, ¿no? Muy bonita de, de una, un niño como de, no sé, como nueve años, yo creo, que tenía mi dibujo y una bandera. Y el saco rosa. Muy bonita. Ah, sí, el saco rosa. Ah, ya ven, también los niños ven sus fotos, sus videos, todo. Escríbanos ustedes qué les parecen los videos, las fotos de toda, qué les gustaría más, qué quisieran ver. Aquí está todo el equipo dispuesto a escuchar para que. Petición directa. Es un equipazo, la verdad, y de muchos compañeros de mucha convicción y gusto por lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Oye, yo tengo curiosidad. Yo, mire, ¿de chiquito usted se imaginó, o sea, ser así como es ahorita? No sé, como que sale muy de la onda como decir, bueno, ¿qué estoy viviendo ahorita? Sí, es. Es increíble, ¿no? No, nunca me lo imaginé. O sea, yo quería de chica ser, bueno, de todo, ¿no? Como las niñas. A ver, ¿tú qué querías ser de chiquita? Ay, y yo, clavadista. 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 Pero, ya no. Sí, no, yo quería ser bailarina y luego quería ser científica como mi mamá. Ese era como mi sueño. Entonces, por eso, pues, estuve en la universidad, fui investigadora. Y cuando el presidente me llama a ser secretaria de Medio Ambiente, pues ahí en realidad todavía hacía un trabajo técnico, aunque es político, pero es técnico, ¿no?, el medio ambiente. Y digamos que cuando brinco más a la política, aunque había participado en muchos movimientos sociales, es en el 2006 cuando el presidente me pide que sea su vocera en la campaña del 2006. Pero, de todas maneras, después del fraude me regresó a la universidad y sigo trabajando ahí. Y como que la vida me fue llevando, no fue algo que yo dije, ay, pues yo, de niña, yo quiero ser presidenta. También tiene, pues, su virtud de eso, ¿no?, porque te va llevando la vida a esta situación y la asumes con responsabilidad. Pero es algo, pues, muy bello también al mismo tiempo de mucha responsabilidad. Sí, doctora, es la primera. Es la primera. Es la primera. Llevamos su video de cuando está tocando, doctora. Ah, sí. Me encanta, me encanta con sus trencitas. A ver, les voy a platicar algo. Mi mamá me peinaba hasta bien grande porque yo tengo el pelo muy chino, ahora me lo alacio. Me pregunta que por qué me lo alacio. Pues, por gusto, a veces las mujeres, los hombres somos así, ¿no?, a veces. Nos gusta estar de una manera, estar de otra. Las chinas queremos el brazo, si las 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 chinas, ¿sí? Yo tengo el pelo muy, muy chino. Y entonces me costaba mucho trabajo peinarme de chiquita, ¿no?, porque entonces mi mamá me peinaba hasta muy grande. Hasta que ya un día le dije, mamá, me quiero independizar. No quiero peinarme yo sola. Entonces me despeinaba una, o sea, porque me dormía con las trencitas. Entonces, bueno, obviamente te lavas el cabello y todo, pero entonces me hacía la raya en medio y luego me peinaba una parte y la otra seguía chinita o la otra, sí. Este, y ahí se ve como, pues, las trenzas no están muy bien. Ya es que digamos. Seguro me las hice yo, no la hizo la mamá. A lo largo de mi vida he encontrado en el arte una fuente de inspiración y libertad. Cada movimiento, cada acorde, es un viaje compartido hacia la belleza. La música nos muestra que la armonía y el trabajo en equipo van de la mano. Aprendí la importancia de la perseverancia y la disciplina. Cuando tomo una decisión, recuerdo la precisión de la ejecución, porque el arte y la pasión son fuerzas que transforman el mundo. El arte es una herramienta para el futuro. Por ello, queremos que el acceso a la cultura y al arte sea un derecho. Pues tenemos una cajita de preguntas. Luego me corté el cabello. Lo tenía afro. Ah, sí, sí, sí. Se ve bien empoderada. Se ve bien empoderada. En secundaria y prepa. Y todavía, cuando fui secretario en medio ambiente, tenía chiquitito, chiquitito. Sí, sí, sí. A mí, mire, me gusta de los looks de Claudia. Es uno de los que más me gusta. ¿Ah, sí? Sí, porque digo, usted se ve como así como muy fuerte. ¿De veras? Yo digo, gobiérname. A ver, vamos a verla. Bueno, este, ya, vamos. Vamos a decirte ya. Yo los quiero mucho, como sabrán. Yo, fíjense, yo creo que ellos, bueno, no sé cuántos años tienes, ¿no? Yo tengo 40, doctora. Ah, 40. Bueno, no tienen la edad de mi hijo. Soy de los más grandes. Sí. No les puedo. No, 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 no. Tía abuelo, tía abuelo. Yo tengo 42. Ah, bueno. O sea, todos pueden ser mis hijos. Realmente. O sea, es un equipo de muchos jóvenes que pueden ser mis hijos. Entonces, sí, por eso les digo, ¡Palomilla, vámonos! Que la palomilla vuela. A ver, chavos, agarran una pregunta. A ver. ¿Qué le tocó a usted, doctora? A ver, ¿a quién se la hago? A Pau. ¿Caminar o ir en bicicleta? Yo le tengo miedo a las bicicletas. ¿De veras? De chica me caí, me caí de una bicicleta y me dolió mucho y ya de ahí. O sea, sí, sí voy en bicicleta, pero... Pero prefieres caminar. Camino. ¿Pau? ¿La otra, Pau? ¿Yo? ¿De bicicleta o... No, no, la pregunta. Es la pregunta. Pregunto a Gabo. ¿Comunicarte con los animales o con las plantas? Con los animales. Abuelo. No me distraigo, estoy así de que viendo el perro y la camioneta ya. Me gusta mucho ver animales. A las vascas. Sí, 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 en general. Ah, el otro día en Sinaloa vimos y había unas iguanas gigantescas. ¿No las vieron? ¿Ah, esas no las vi? ¿No las vieron? Sí. No, yo no. Las de Heidi. Ah, sí. Ah, sí. Los árboles, claro. Sí. ¿Vascas? A ver, ¿qué es yo? Ah, no, sí, Gabo, Gabo. El que preguntó. Esta va para Oli. ¿No cambiarte de ropa en un mes o no ducharte en un mes? No te preguntas eso, no. No te preguntas eso. ¿Y Lali? O sea, ninguna. Claramente las. A ver, este. ¿Te bañas diario? No, claro. Sí, te echas bañarme diario, pero a veces no se puede. Con la brisa, con la brisa del mar. Este, pues, la ropa, ¿no? ¿La ropa? Creo que escogería. ¿La ropa limpia? ¿Tú limpio la ropa? Sí. Ok. Esta se la voy a preguntar a Mauro. ¿Amanecer o puesta del sol? Ah, está fácil. Está linda. Está fácil, a ver. Puesta del sol. Sí. Sí, sí. En Acapulco. ¿Ya cuándo se recupera? Ya. Sí, sí, sí. Sí, prefiero la puesta del sol siempre. Vas, Mauro. Vas, Mauro. A la doctora. A ver, Facebook o Instagram. ¿Qué rat le gusta más de esas? Instagram. Buena lección, buena lección. A ver, Facebook me gusta. Ay, Facebook me enamoré. Ay, la historia, la historia. Híjole, ya la reina. O sea, que te haces ese chismecito y nada más nos ha dicho que le mandó un mensaje. Ah, eso se guarda en el corazón. Ya no lo digo. No, el primer mensaje fue, hola Jesús, ¿te acuerdas de mí? Usted inició. Sí, yo inicié. Ay, es un revelador, ¿eh? Es que cuando se es empoderado, se es empoderado. A ver, Pau, Batman o Superman. Batman. ¿Quién falta de contestar? Haas. Haas. ¿Batman o Superman? Batman. Batman. Sí, caballero de noche. Sí, se hizo de la... Ah, bueno, Pau. No, no ha preguntado. A ver, a ver. A todos. No, a todos. Pizza o hamburguesa. Pizza. 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 Tacos. Tacos, tacos, tacos. 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 No, a mí no me gustan. Burritos de carretera. Ninguna de las dos. Burritos en carretera. Son una delicia. Son una delicia. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Les deseamos feliz Navidad. Que tengan lo mejor el próximo año. Estos son tiempos de reflexión, pero sobre todo de estar en familia, querernos, apapacharnos. Y desde aquí, los apapachamos a todos y a todas. Muchos besos. Abrazos. Un selfie. Un selfie, un selfie, un selfie, un selfie. Ay, no me puedo ver. Venga, venga. ¡Feliz Navidad! Y la canción, la canción. Vamos. Vamos de la mano, de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra. ¡Vamos! Adiós. Claudia Sheinbaum, presidenta. Por la candidatura de Morena.